Dicen que el abrazo es un arte, pues es una de las formas más naturales y espontáneas de demostrar afecto. Otros piensan que es una expresión humana con un significado distinto para cada persona. Hay quienes lo describen como una carta, con un destinatario y un remitente, pues se trata de dar y recibir. Pero, ¿se ha preguntado usted cuál sería su reacción si recibiera un abrazo de una persona desconocida? Provistos de varios carteles, buscando esa conexión mágica que hay en este gesto, la Organización Estudiantil del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida como UNICEF, del Recinto Universitario de Mayagüez, repartió una gran cantidad de abrazos gratis a quienes transitaban por el tercer piso del Centro de Estudiantes. La actividad no solo sirvió para ofrecer una muestra de cariño, sino para crear conciencia de que hay que estar unidos y ayudar a quienes lo necesitan. Hoy estamos celebrando el Día de Abraza a la Humanidad de UNICEF, en donde nos unimos a la campaña Free Hugs, porque entendemos que un abrazo es una expresión, es una expresión sin palabras, que es válida en cualquier cultura. UNICEF ayuda a niños de todos los países, y es una expresión que dice, te quiero, te entiendo, y por eso decidimos hacer esta campaña hoy. ¿Esto se hizo con qué propósito? Bueno, el propósito fue liberar el estrés de los estudiantes, crear una campaña llena de amor el Día de San Valentín, y a la misma vez recolectar fondos en la venta de las camisetas. La hermosa iniciativa comenzó hace siete años en Australia, cuando su creador Juan Mann decidió repartir abrazos gratis a las personas que recorrían una de las calles principales de Sydney. Y al ver la conmoción que causó alrededor del mundo, la organización estudiantil decidió llevarla a cabo con la comunidad colegial. ¿Por qué precisamente escogieron el Día de San Valentín para hacer esta actividad? Pues bueno, pues aprovechar el Día del Amor, el Día de la Amistad, para demostrarle al mundo que todos somos uno, y que no existen barreras, y que nosotros tenemos que unirnos como humanidad, y enfrentar las situaciones que está viviendo el mundo. ¿Y cómo ha sido la acogida de los estudiantes de recinto con esta iniciativa de abrazarse unos a otros? Pues bueno, siempre vas a ver una sonrisa en los jóvenes, porque es una actividad bien emotiva. O sea, tú saber que estás dando de ti a la humanidad, ¿verdad? Con tu semilla y por nosotros como colegiales, dejando nuestra huella en el mundo. Hay diferentes formas de abrazar, y cada una lleva un nombre que la describe. Pero sin duda alguna, el que más se repartió entre los colegiales fue el abrazo de grupo. ¿Será porque es el más ideal entre los compañeros de clase, de oficina o de un equipo que comparte un interés en común? Dicen que proporciona apoyo, seguridad y afecto, además de un sentimiento de unidad y solidaridad. Me gustó mucho, creo que es una iniciativa muy buena, porque hay mucha gente que necesita un abrazo en este Día del Amor y la Amistad. ¿Qué tal te pareció ese abrazo tan efústivo que te dieron? Bien bueno, ojalá y fueran así todos los días. ¿Cómo ha sido la cantidad de abrazos que has dado en el día de hoy? Bueno, al principio la gente como que se pone media tímida, pero es porque uno los obligue y se los tiene encima, ellos residen con el mismo amor. Y como los expertos aseguran que se necesitan cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para mantenerse y doce para crecer, dejes abrazar un poquito y verá como su estado psicológico, físico y emocional mejorará grandemente. Para Prensa Room, en la cámara Samuel Crespo, reportó Graciela Muñiz. ¡Gracias!